México sigue lejos de tener un sistema de salud como en Dinamarca. El presidente primero prometió que México tendría, en diciembre pasado, un sistema de salud comparable como el de Dinamarca, pero no lo cumplió. Luego dijo que sería para el 21 de marzo, pero el mandatario volvió a recorrer la fecha hasta finales de su sexenio. Esto porque señaló que hará un recorrido en 23 estados del país para hacer una evaluación y saber qué falta. A la vista de muchos, esos viajes podrían ser para hacer proselitismo a favor de la candidata presidencial de Morena. México ni siquiera está entre los primeros 18 países en sistema de salud en el mundo, pues está muy alejado de Suecia, Canadá, Finlandia y Dinamarca. Incluso apenas aplica el 5.6% de su Producto Nacional Bruto en asuntos de salud. Ojalá la promesa de contar con un sistema de salud como el de Dinamarca se hubiera cumplido, aunque sea un poco, pero tristemente fue todo lo contrario. Soy Cintia López. Yo influyo.